Hola, ¿cómo están? Soy Marianela de las Hermanas Abraham y bueno, quería aprovechar Walter para poder felicitarte por estos 20 años de la revista El Órgano de Web, así es que espero que sean muchísimos más y muchas gracias por haber acompañado durante todos estos años al arte y la cultura. Y bueno, y respecto a las preguntas que vos nos enviaste, vamos a empezar. ¿Qué fue lo último que hice por primera vez? Creo que lo último que hice por primera vez fue desprenderme de ropa que estaba guardando porque pensaba que me la iba a poder volver a poner y bueno, eso no sucedió. Después, ¿qué usabas hace 20 años que ahora no lo usás? Primero y principal, la vergüenza. Y segundo, cassettes y CDs. Eso ahora no lo estoy utilizando. Me encantaría, pero no. Y la última pregunta, a ver, para que leo el machete. ¿Qué fue lo mejor que te pasó en estos últimos 20 años? Hay muchas cosas lindas que me fueron pasando durante estos 20 años. Con la música creo que poder conocer mucha gente hermosa, mucha gente con la que seguimos en contacto y seguimos con hermosos vínculos y conseguir amigos y amigas a través de la música, eso fue primordial. Poder empezar a cumplir sueños, visitar otros lugares, poder haber estado formando parte de la gala de los premios Gardel. Eso creo que es una de las cosas más lindas que nos fue pasando durante estos 20 años. Y en cuanto a lo personal, creo que poder tener la familia que tengo, que siempre está, que nos apoya, que nos ayuda, que nos acompaña y que sobre todo es un soporte y un motor muy importante. Así es que bueno, les dejo un beso grande, un saludo enorme y muchas felicidades.